Dime que me hiciste Dime si no es cierto Que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Es que eres tan bonita por eso te quiero cada día más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto Que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Y es que eres tan bonita por eso te quiero cada día más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor Los besos de mi boca No fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaba De que sirvió rogarte para que te quedaras Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto no que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto no que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A quien no lo merecía Y nadie sabrá ¡Sí! 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 Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres mis afrestas que van a mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutarte de besos y poco a poquito Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Traigo mi carro del año que entra Mis propiedades no pago renta Siempre viajando Siempre viajando soy muy activo Enamorado pa' que les digo Yo tengo todo Excepto a ti Yo soy mi jefe, mi negocio Siempre ando solo, no cargo socios Mis vacaciones nunca me faltan Cuando yo quiero Me arranco Italia Lo tengo todo Excepto a ti Pa' que me sirven lujos y millones para disfrutar Si ni un beso tuyo y ni una caricia Yo puedo comprar Yo un empresario y tú con el pobre A mi cariño no correspondes Vivo rodeado de muchas flores Que a la bella me dan sus amores Lo tengo todo Excepto a ti Y suena y suena M.S.A. Yo soy mi jefe, mi negocio Siempre ando solo, no cargo socios Mis vacaciones nunca me faltan Cuando yo quiero Me arranco Italia Lo tengo todo Excepto a ti Pa' que me sirven lujos y millones para disfrutar Si ni un beso tuyo y ni una caricia Yo puedo comprar Yo un empresario y tú con el pobre A mi cariño no correspondes Vivo rodeado de muchas flores Que a la bella me dan sus amores Lo tengo todo Excepto a ti Excepto a ti M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Si te sigo amando, lo que no está claro es por qué te marchaste Si lo único que hice fue entregarme Tal vez no debí creer lo que decías, pero tú me ibas a ver que me mentías Si te olé hermoso cuando me besabas, nunca imaginé que en tu vida sobrara Ya se te olvidaron todas tus palabras, la verdad nunca estuviste enamorada Y yo que te quiero con todas mis fuerzas, y tú que me olvidas como si lo mereciera Después de tratarte como una princesa, que fácil se te hace romper tus promesas Y yo que soñaba mi vida contigo, y tú que me tratas como un desconocido No existen razones, tampoco motivos, si siempre te hago lo que hayas pedido Me toco perder y voy a llorar, es fácil de querer, pero difícil de olvidar Música Música